Los espectáculos antes que nadie solo aquí en Sale, el primero aquí y después. Búsquenlo aquí primero. Exactamente, y además con mucha información y muy buena. Déjame, antes que nadie, déjame te cuento, señoras y señores, que el pleito está a la orden del día de la chica dorada Paulina Rubio. Interpuso una demanda en contra de su ex marido, Nicolás Vallejo, colate el español en una corta de Miami. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué Colate desaparecerá del ojo pulco por un tiempo? Fíjate que yo creo que esto no le hace bien a un niño. Finalmente, papá y mamá se casaron por amor. En teoría, o se unieron por amor, te tuvieron. Ahora se separan. ¿Por qué no se respetan mutuamente los tiempos de uno y de otro? Uno se lleva al niño, no lo regresa en tiempo y en forma. Aunque él dice que sí. Aunque él dice que sí. Y que incluso se lo regresó en Madrid, que le quedaba más cerca porque Paulina alegaba que por la tardanza de colate no había podido ir a su viaje programado a Italia. Que ahora Paulina está en Italia. Ahora él da a conocer que Paulina ya vive en Madrid, no sabíamos, pensamos que seguía viviendo en Miami. Y entonces, bueno, pues ella de todas formas el 12 de abril interpuso esta demanda que estamos viendo en la corte en Estados Unidos. Y ella alega que no se le entregó como debería el niño, el día que debería. Híjole, qué broncas. Porque además sabemos que Paulina Rubio es la que no permite que sus hijos se vayan con los otros. Ahora, dicen por ahí que el que paga manda. También, Paulina, ¿para qué se busca cuates que no trabajan? Bueno, se los busca porque quiere que la acompañen todo el día. Que estén con ella todo el día. Entonces, una persona que va a una oficina, que va a algún lugar, no puede estar con ella o... 24 horas. O le doy el perfume todo el día, ¿verdad? Pues no, y el resultado es que pensamos que las cosas entre Paulina Rubio y Nicolás ya estaban bien y resulta que no. Entonces, ella dice que empezó a hablarle, a buscar al niño, no obtenía respuesta. Y también entiendo la preocupación de una madre, si tú entregas al niño al papá y el papá no te informa dónde está. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues qué pena. Sí. Pero así las cosas, primero aquí. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.